CONECTATE, SUSCRÍBETE, EN EL ARIA TV ESTAMOS PEGAO EN EL ARIA TV ESTAMOS PEGAO PEGAO, 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 PEGAO EN EL ARIA TV SIEMPRE, SIEMPRE ESTAMOS BIEN PEGAO LAS PAGINAS CON LO MEJOR DEL GÉNERO URBANO Ayudando a artistas con promociones y lanzamientos Y traquista con su programa bien en sentido Radio Pogacho, Radio Pogacho Pegao, 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 pegao En el área TV siempre, siempre estamos bien pegados Pegao, 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 pegao En el área TV siempre, siempre estamos bien pegados Pegao, 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 señores ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de este Radio Pogacho en el área TV, señores Yo soy el DJ John Whit Y vamos a estar conversando hoy en una super entrevista Que tenemos para todos ustedes, señores Directamente desde la Conexión Radio Show, señores Así como ustedes lo escuchan Hoy tenemos una entrevista con el artista urbano Gringo Man, señores ¿Ustedes se acuerdan de ese artista? ¿Ustedes se acuerdan de ese artista, señores? Sí, uno de los pioneros Uno de los que empezó en el género urbano, mi gente Socorran, mi gente Porque venimos con un trailer lleno de guiales Hoy, señores Ya estamos preparados por acá Para la super entrevista que vamos a tener Con el artista Gringo Man Oíganme, señores Y vamos a sentarnos aquí Repito, vamos a compartirlo Gringo Man, mi hermanito ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Muy bien, gracias Óyeme, gracias Primero, ante todo Por habernos aceptado Pues la invitación De compartir con nuestro público Un momento Yo sé que tienes una agenda muy apretada Así que de antemano Muchas gracias, hermanito Sí ¿Cómo te sientes? Cuéntame ¿Cómo te sientes aquí en Panamá ahorita mismo? Yo me siento Yo me siento Oye Yo me siento Más bien que yo no sé qué Te voy a decir Oye De esquina a esquina Me estoy riendo Me siento bien Y el pueblo panameño me ha recibido Oye A los mil por ciento Correcto Qué bueno Me alegro de eso Porque es un estímulo Para ustedes los artistas Después de tanto tiempo De la gente esperándote Y yo quiero empezar rápido Contigo esta entrevista Porque yo sé que tú también Tienes tu tiempo Bastante apretadito con la agenda Y tengo muchas preguntas Del público Tengo muchas preguntas Ahorita mismo del público Una de las tantas preguntas Que me estaba haciendo el público Es el nombre Gringo O Gringo Man El original Eso viene Bueno Yo estoy en el corazón Del dance La gente escucha Bueno Yo le estoy confirmando Que soy yo Gringo Y digo Yo estoy confirmándole Quien yo soy Y con qué nombre Entonces tú vas a volver A retomar tu carrera Artística Gringo Man O Gringo Gringo Man El original El original Entonces vamos a partir Por ahí Entonces muy bien Qué bueno Óyeme Una pregunta Que yo te quisiera hacer Desde qué año Desde qué año Fecha No sé si te acuerdas En qué año Fue que tú empezaste Esto de la música Yo comencé En el 81 Y el primero fue Profesional Que es en inglés Y español Un tema en inglés Y en español Ese fue el tema Que los jamaiquinos Los productores jamaiquinos Consiguieron la idea Cuando vieron Que el público Lo aceptó En el corazón Del dance Y comenzaron Pegándole a la pared Diciendo Pull up Y después Uno de los maestros Que me enseñaron Screechy dance Culture popping James Bond Me dieron Oye Ahora escríbelo En inglés Y yo le escribí En inglés Y comencé con eso Ahí fue donde Esa es la semilla Que se sembró Y todo comenzó De ahí Ok Había un acuerdo Musical Entre Jamaica Y Panamá Entonces Sí Eso sí Porque En esa época Yo era el único Panameño En el corazón Del dance Representando Latinoamérica Compitiendo Compitiendo Con los jamaiquinos Porque yo tenía Mi propio equipo De música Que se llama Babyquake En Nueva York En Brooklyn Ajá Ok Entonces Mira Esto es importante Para la historia Porque tú sabes Que todos estos días atrás Han salido muchos productores A decir Que ellos han sido Los primeros Que quien ha sido El primero En grabar De Panamá Y nosotros Tenemos entendido Que tú eres Prácticamente Se puede considerar El papá Del reggae En español En Panamá Y te voy a decir algo Como yo le explico A muchas personas Por eso yo le pregunto A las personas Cuando En todo esto Porque la palabra Reggaetón Por eso nadie sabe Qué significa Porque al Michael Ellis En fallecer Por una enfermedad Y después Yo Injustamente Me pusieron en la prisión Nadie llegó a saber Porque Michael Ellis Llevó el nombre A Puerto Rico Y le dijo A Playero Y a DJ Negro De hoy en adelante Vamos a llamar esto Un big reggae Reggaetón Y me dijo a mí Gringo Ya no diga Como en Panamá Decimos Es todo grande Es un reggaetón Un reggae grande Él lo llevó A Puerto Rico Y yo no llegué A grabarlo Porque caí preso Y todo se quedó En Puerto Rico El sello discográfico Mío JNN Records Fue para Puerto Rico Sony Que yo estaba firmado Con Abrió una Abrió una división En Puerto Rico Y puso a DJ Negro Como presidente Pablo Si Me quedaste congelado Vas en el camino Me imagino Pero señores Mire Parte de la historia Que nos está conversando Gringo Man Aquí Muy importante Envió a Puerto Rico Todo lo mío Fue para Puerto Rico O sea que La conexión Entre Jamaica Panamá Puerto Rico Nos ha dado Una explicación Muy interesante De cómo se crea El nombre Entonces Del reggaetón Quien lo llevó Y quien se lo entregó Entonces A los productores En Puerto Rico Panamá Entonces ¿Cuántos temas Tú grabaste En Puerto Rico Con algunos Algunos Factories Que hiciste Allá en Puerto Rico Cuéntanos Para ver Llegaste a escucharme Sí Yo te llegué a escuchar Correcto Yo te escuché Yo te escuché Fuerte y claro Ok Todo Y te voy a decir Yo Yo escribí Mi autobiografía Y todo eso Esta es mi autobiografía En inglés Y español Y eso está en Amazon Visionary Visionario The Rise and Fall Of The Reggaeton Man Y en español Es El surgimiento Y caída Del hombre De reggaetón Todo eso Está documentado Ahí Dónde nació El nombre Cómo se llevó A Puerto Rico Hay documentos Hay de todo Hay de todo Interesante Esa Explicación Que nos estás dando Porque De una vez Se despejan Todas las dudas Que fue Panamá Pues el pionero De llevar este nombre De reggaetón Y te voy a decir Reggaetón Reggaetón viene De la palabra reggae La lucha De la gente pobre La diseminación De información Por medio De la música Cuando tú le hagas Agregas El sufijo Ton Que significa Grande Como en Panamá Un carro grande Un carrón Un perro grande Perrón Una cabeza grande Un cabezón Un reggae grande Reggaetón La unificación De todas las razas Culturas Géneros Nacionalidades En una La cultura De Panamá Mezclada Con la cultura De Jamaica Y las caribeñas Muy interesante De ahí viene La palabra reggaetón De ahí nació Cuando Mikey Me dijo Que hiciera eso ¿Y por qué? Porque yo tuve Un concierto Y en ese concierto El rapero De hip hop Que se llama Tress El le dimos permiso Para cantar OPP Y el canto OPP Y consiguió Gun salute Bala de salva Ahí Y todo el mundo De ahí en adelante Ahí habían Negro Blanco Habían caribeño Habían latino De todas las clases De razas Habían ahí Y ahí Donde Mikey Me mandó a buscar Y él dijo Tú sabes que Ya esto no es un reggae En español Jaime Esto es un reggaetón Un reggae grande Porque ahora En Nueva York Las otras culturas Estaban aceptando La música de nosotros Correcto Interesante ¿Cuál fue el primer éxito Que tú pegaste A nivel mundial? Ah ¿Cuál fue tu primer tema musical Que pegaste fuertemente? Ese fue Traile lleno de guiales Traile lleno de guiales Ese fue el que te dio a conocer Entonces internacionalmente Ajá Ese fue Porque cuando El general Cuando se llamaba Franco Cuando él Cuando ellos llegaron A los Estados Unidos Ya el terreno Estaba pavimentado Para ellos Para todos los panameños Y eso está documentado Todos los artistas Lo saben Que cuando El general Quería Él quería Practicar En el equipo de música Del panameño Que competía Con los jamaiquinos Yo entro un día Y yo le digo A Mario Mario ¿Quién es este? Él me dice Oh este es Franco Él quería Practicar en el equipo De música tuyo Yo le dije Pero yo no te digo Que no No pero él es panameño Cuando él me dijo Que él es panameño Ahí Yo dije Ok Cuando él dijo Que él era panameño Pero Porque él sabía Que yo no quería Que los jamaiquinos Supieran que mi estudio Estaba en ese apartamento Ajá Todo el mundo Porque si Como yo le digo A la gente Y lo digo Con todo respeto Si yo no existiera No hubiera Visto hoy Un movimiento de reggaetón Honestamente Porque los jamaiquinos No hubieran grabado A nadie ¿Por qué? Tú tienes que entrar Por el corazón Del dancer Y que ellos Lo certifiquen Primero ¿Y quién estuvo Allá adentro? Yo No solamente Cantando Yo tenía Mis propios Artistas Mi equipo De música Yo promovía Yo tenía Un movimiento Un movimiento Bien grande Allá en Nueva York Y los panameños Muchos de ellos Saben Me conocen Saben todo eso Y yo Un día yo hablé Con el general Y yo le pregunté ¿Tú te acuerdas Cuando yo entré A mi apartamento El estudio Y tú estuviste ahí Él me dijo Sí Yo lo hice Para asegurarme Que él se acordaba Que cuando él entró ahí Él no era nadie Correcto Usted me entiende Pero ese es el inicio Pero yo lo digo Con todo respeto Hacia él Porque Porque la historia Se tiene que documentar Así estoy de acuerdo Contigo En ese aspecto Ustedes se tienen que documentar Porque cuando Tú borras A Gringo Man De la pantalla Panamá queda Haciendo Nada Por eso Hoy en día Siempre dicen No, no Pero Panamá tenía La plena Oh, no, no Por eso Y entonces Otra cosa muy crítica Muchas personas Piensan Que yo grabé Todos mis temas En Panamá Yo no lo grabé En Panamá Yo lo grabé En los Estados Unidos En Nueva York Eso es crítico Para la historia ¿Usted está viendo? Estamos escuchando Estamos claros Atentos Escuchando lo que Estás explicando Creo que Sí Por acá Por acá me preguntan ¿Qué es de La Atrevida? Oh, La Atrevida Esa es Rude Girl Esa es la primera Artista Femenina Cantando La música De reggae en español Entrando a reggaetón La primera Que muchas personas Nunca la mencionan A ella Pero ella es la primera Y ella estuvo Con Con Sony O B&B B&G Ella estuvo Pero ella grabó Con un sello discográfico Grande Ajá Y Natali También está por acá Contigo Un dúo También Tenemos entendido ¿Verdad? ¿Qué es la historia De ella? ¿De quién? De Natali Yo no Yo nunca llegué A conocer A Natali No La única Que yo conocí La única femenina Que yo conocí Antes de que me arrestaran A mí Era La Atrevida Rude Girl Ajá Ah, pero por acá Están pidiéndome un tema Con Natali ¿Con quién andarás? Oh Ahora Ese es Mi hermanito Ajá Cuando yo caí preso Ellos querían Ellos querían Continuar El Mi legado Y el movimiento Y consiguieron A Omar Pacheco Para poder Continuar Y él Continúa Cantando Mis canciones Ah Él hizo ese tema Con esa muchacha Ah, ok Perfecto Vamos entendiendo Ahí ¿Qué participación Tuviste tú En el tema Tiny Whiny? Ok Ese soy yo Ese tema Lo hice yo Ajá Con el Con el Gran Tito El Gran Tito Vengo acabando Ese tema Yo lo hice Con el Gran Tito En qué año Fue ese más o menos Para tener clarito La fecha Dile de nuevo En qué año fue Para tener la fecha 91 Eso fue en el 91 Por acá Ok Déjame por acá Que tengo otras preguntitas Para ver Ajá Eso fue en el 91 Mira Me están preguntando Me están preguntando Por acá Si Gringo Ya hizo algún Remix Con Japanese O Magic One No No Yo hice El remix Que yo estoy sacando Ahora Es el remix De trailer lleno De guial Oficial Oficial Con el TX El TX ¿Cuándo sale ese remix? Está viendo Ese Es el tema Que yo vengo ahora Yo estoy en Panamá Y acabo de grabar El video Para ese tema Ajá Ese tema Lo grabaste aquí En Panamá Entonces El remix ¿Ah? ¿El remix Fue grabado En algún estudio De Panamá? Sí Sí Ahora El ritmo Fue hecho Por el legendario Dennis Dimenes Hallibur El remix Fue hecho Por él Pero Yo lo envié A Panamá Y Dennis Dimenes Es el que hizo El ritmo De Ese es mi productor Y él fue el que hizo El ritmo De Trailer lleno De guiales Y el dembow Que es el mismo ritmo Del dembow Lo único que cambia Es el Dímelo Lo único que cambia Es El bajo Ajá So ahí So yo vengo Con él Esa es la primera vez Que ese ritmo Ha sido mezclado La primera vez Que ese ritmo Ha sido mezclado Y en Panamá Ellos lo convirtieron Fuego 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 Ese ritmo Que viene Es un sonido Diferente Fresco Para la nueva Generación Es correcto Es correcto Estamos buscando Por acá Más preguntas De los amigos Por acá José que dice Por acá Con 30 40 años De ser artista Tiny Ok Lester Pacheco Es un corrector Porque solo hay un Jaime Davison Un gringo Man Dice por acá Ok Tu libro Tú hablaste de tu libro ¿Verdad? De tu biografía Sí Ese libro Ya se lanzó Sí Ese libro Ya se lanzó Lo pueden conseguir En Amazon Para que escuchen Y vean la realidad De donde salió El reggaetón Excelente Nos lo acaba De explicar Gringo Oye Oye Yo estoy a punto De entrar A una entrevista Voy a tener que Voy a tener que Cerrar Ok No, te agradezco Podemos Podemos coordinar Parte 2 De esto Ajá Dale, perfecto Dale No te preocupes Mi hermanito Ok, gracias Perdón Me oíste Sumamente agradecido Contigo también Yo sé que estabas Bien apretado Te deseo mucho éxito Estamos aquí a la orden Ok, no hay problema No hay problema Gracias mi hermanito Bendiciones Así mismo es mi gente Ya esto Óyeme Excelente Vieron La historia Que estuvimos contando Aquí A los Rápido 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 Mi gente Tuvimos un atraso Como le expliqué Mil disculpas A todos nuestros amigos Oyentes Por el atraso Que tuvimos Con el tema De gringo Al principio Pues tú sabes Que como les comenté Él viene Una agenda Hoy Muy apretada De entrevistas Pero lo que yo Le quería preguntar Se lo pregunté Mi gente Lo que yo quería Hablar Porque yo sabía Que ustedes Ustedes no estaban No estaban preparados Para escuchar esto Lo tengo que decir Con mucho respeto Señores Pero ustedes No estaban preparados Para escuchar Todas estas declaraciones Con gringo Cuerdito Tu sabes No Ey Chichiman No quiero Yo en mi fiesta Bonde Yo no quiero Mane diferente Bonde Esos males Hay que liquidarlos Bonde We bond Chichimande Yo no quiero Mane sin sañoso Bonde Y todo lo que son Moriquetos